Estamos en el Salón Comunal del Barrio La Esmeralda, en Bogotá. Queremos mostrarles a ustedes el manejo que estamos haciendo del agua lluvia. Estamos canalizando hacia dos tanques de mil litros cada uno y de ese tanque de mil litros, mediante un sistema muy fácil de bombeo, tenemos un tanque en la parte superior y con ese tanque hacemos el riego de la huerta, la huerta colibrí, hacemos la limpieza de los pisos y le estamos dando a la comunidad un ejemplo de lo que debe ser un manejo eficiente del agua y convertir este Salón Comunal en un laboratorio ambiental. Hay muchos de nuestros vecinos que están utilizando esta práctica, pero la idea fundamental es extenderlo a todo el barrio. Es una práctica que podemos hacerla todos sin el tema de pensar en unas inversiones grandes. Es posible hacerlo y lo estamos haciendo y lo estamos llevando con todos nuestros vecinos.